Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Acuario. Vamos a ver, Acuariana, vamos a ver, Acuariano, ¿qué te dicen las cartas del tarot? Vamos a ver con qué energía, con qué fuerza. Las cartas del tarot vienen hablando acerca de tu vida, de tu destino, de lo que está por venir, de lo que está por ocurrir y de lo que está por pasar. Como siempre, Acuariana y Acuariano, nosotros acá en mi canal trabajamos tanto la parte positiva como la parte negativa. En este canal trabajamos la astrología, la numerología, el tarot, el reiki, la cristaloterapia. O sea que tenemos una gran cantidad de información que queremos darte y queremos prestar. Así que no te vayas a perder por eso. Si usted hoy se levantó con alguna duda, con alguna incertidumbre, con alguna intranquilidad, si usted siente que a su vida últimamente le está faltando algo, yo considero, amiga y amigo del signo de Acuario, que debes consultarte conmigo. Una consulta personalizada, una consulta bien compleja, una consulta bien profunda, donde podamos observar, ver y verificar qué es lo que viene para tu destino, para tu vida, hacer un recorrido por la parte espiritual, por la parte emocional, por la parte funcional. Así que, si deseas realizarte una consulta personalizada, simplemente escríbeme a mi número de contacto, 631, más 1, 917-982-6361. Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp. Comenzamos. Acuario, por cierto, si quieres comenzar a seguirme por otra vez en mi plataforma, mi plataforma de Instagram. Mi Instagram es arroba hramíreznelson. Mi Instagram es arroba hramíreznelson. Que la bendición de Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. Comenzamos. 3 de espada. Sota de basto. 9 de oro. 2 de espada. La carta de la reina de oro. La carta del 5 de basto. La carta del sol. La carta del 8 de copa. Como ustedes saben, en la mayoría de los casos, yo coloco 9 cartas. Y la carta del emperador. Comenzó la tirada un poco fuerte, pero miren como culmina, con mucho éxito, con mucha evolución, con mucha prosperidad. Importantísimo eso. El 3 de espada, con la carta de la sota de basto. Acuariana, acuariano. Creo que tienes que tomar en cuenta, escúchame bien, si tengo el 3 de espada, aparte que marca traición, conflictos, problemas, enfrentamientos y una gran cantidad de situaciones. El 3 de espada también hace la asociación para delinquir. Pero me llama la atención el hecho de que tienes el 3 de espada con la carta de la sota de basto y el 9 de oro. Entonces, lo primero que debo decirte es, acuariana y acuariano. Si a usted se le acerca una persona o un grupo de personas intentando venderle algún tipo de producto, meterte en algún tipo de negocio, haciéndote algún tipo de promesa, ten cuidado porque detrás de todo eso puede existir una trampa, puede existir una estafa, un fraude o un problema. Cuando vemos la sota de basto, ¿qué pasa con la sota de basto? La sota de basto representa a una mujer joven o a un hombre joven. En este caso, 17, 18, 20, 25 años, hasta 27, 28 años. O sea, una persona bastante joven. Con el 3 de espada. Hay que revisar, acuariana y acuariano, porque si es una sobrina, si es un sobrino, si es un hermano, si es una hermana. ¿Quién de tu familia, de los jóvenes, nieta, nieto, que tengas mucho cariño, mucho amor, está compartiendo con un grupo de personas que a ti no te gustan? Y no solamente que a ti no te gustan, porque no te pueden gustar por miles de razones, pero viendo el 3 de espada, son personas que están confundiendo la mente de esa muchacha, de ese muchacho y lo están llevando por el mal camino. Aquí, acuariana y acuariano, hay que ver con quién anda tu hija, hay que ver con qué anda tu hijo, tu sobrino, con quién está compartiendo usted, con personas que tienen problemas con alcohol, con personas que tienen problemas con drogas, con personas que tienen problemas con vicios, con personas que les gusta la trampa, la estafa o el fraude. Mucho cuidado con esta situación. Si tengo el 3 de espada con la carta de la sota de basto, me cuido de ir. Si usted va hoy a salir a comprar o a acompañar a una amiga o a un amigo, a un centro comercial, a una tienda o algo, asegúrese que esa persona sea una persona noble. Porque yo viendo el 3 de espada con la carta de la sota de basto y observando el 9 de oro, imagínate o imagínese usted, que usted lo llame por teléfono y le diga, mira, tu hija está detenida en la comisaría, tu hija está detenida en la comisaría. Y tú te quedes como que, ¿por qué? ¿pero qué pasó? Ah, bueno, resulta que ella andaba con una muchacha o con un muchacho y se les encontró algunos artículos robados encima. O presente un problema, por eso es que quiero alertar este tipo de situación, porque le vendan algo que es robado. Hay que tener mucho cuidado con el tema del 3 de espada, porque entonces lo que tenemos que notar es con quien está compartiendo nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos, o quien andamos, que nos puedan estar perjudicando. Ahora, sota de basto, 9 de oro, 2 de espada. El 9 de oro con el 2 de espada, dos líneas paralelas que se separan, aquí habla un negocio, un proyecto, una idea que se te escapa o se te escabulla de las manos. ¿Tú sientes que los proyectos, las ideas en este momento no están muy claras? Acuario, quiero compartir contigo una información para poder entender algo. Mira, cuando no tenemos una idea clara, yo quiero que te inmiscuyas en lo que te voy a decir, o sea, yo quiero que prestes atención. Cuando no tenemos una meta clara, cuando no tenemos una idea clara, cuando no tenemos una meta que valga la pena, comenzamos a divagar. Comenzamos a andar en círculo y comenzamos a ser infelices. Cuando tú sientes que el tiempo pasa, y esto por lo aprueba, cuando sientes que llevas una vida repetitiva, nos sentimos frustrados. Entramos en un estado de frustración. Y nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando en mi vida. Y lo único que está pasando, y yo quiero que entiendas, es que no tienes una meta clara. Y para eso puedes hacer un ejercicio. Vuelvete al pasado, cuando estabas joven, y recuérdate por qué eras tan feliz. Cuando estabas en el liceo, cuando ibas para la universidad, cuando estabas trabajando. Y ahora, que tú sientes, porque una meta no es lo mismo que una idea, o un deseo. Yo puedo desear tener una casa, pero si no estoy haciendo nada, si no estoy trabajando sobre algo que realmente me permita a mí conseguir esa casa, entonces me frustro. Y eso es muy importante. Cuando nosotros estamos con esa rabia, con ese rencor, con esa tristeza, con esa ansiedad, con esa depresión. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es la falta de significado y la falta de propósito que ha llegado a nuestras vidas por falta de una meta. Entonces tenemos que trabajar siempre en las metas, en los proyectos que quiero para mi vida, que quiero para mi futuro, que quiero para el mañana. Y eso es lo importante en este caso. Otra de las cosas que tengo que decirte con el 2 de espada, nunca pongas a nadie, a ninguna persona como prioridad. Nunca realices eso. Yo me acuerdo mucho de una historia de un hombre que llegó a un acuerdo con su pareja. Se pasaron muy jóvenes, casi que a los 16 años, saliendo del colegio, se casaron. Y él, este, bueno, le prometió a ella, le dijo a ella que, que él iba a seguir trabajando, él manejaba una moto. Y que ella estudiara. Y entonces todos los días la llevaba a la universidad. Todos los días estaba, la llevaba, la traía. Cuando llegaban a la casa, él tenía todo preparado. En ese transcurso de la universidad, este muchacho se gradúa, sigue adelante. Él le ayuda a conseguir un buen trabajo, porque tiene unos amigos que le hizo una carrera, que trabajaba en una parte de una gobernación, una cuestión del Estado. Y él le ayudó a conseguir un buen trabajo, gracias a que ella se había graduado también de la universidad. Pero él no había estudiado, él se había quedado esperando, él le había prometido a ella que en lo que ella se graduara, él iba a empezar a estudiar. Pero él necesitaba mantener el hogar. Lo cierto de todo esto es que se casaron, ella se graduó, y al tiempo ella empezó a verlo después de que estaba graduado. Una de las cosas que él recuerda decir es que ya no quería que él la llevara en la moto, le decía que no. No, 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 yo prefiero irme caminando, yo prefiero irme en una camionetita, pero no me quiero montar en esa moto. Él, bueno, le daba un poquito de vergüenza, porque era lo único que tenía, pero era el transporte que le había permitido a él levantar la familia. Así que, un día se le ocurrió irla a buscar al trabajo, a ver si no le da pena, me la traigo para llegar temprano. Quiero recordarle a ella que hoy es aniversario de nosotros, y al llegar a su trabajo se da cuenta que ella sale y se monta en un vehículo. Y en lo que se monta el vehículo, él dice internamente, bueno, no importa, es un amigo que le está dando la cola. Pero cuando observa con claridad que se acerca y se pone al lado, ve que ella se está besando con él. Con tanta su rabia que él se puso a discutir con el hombre, se puso a discutir con ella y lastimosamente se descontroló. Pagó más de 20 años por cárcel. Entonces, por eso hay algo en la vida que dice, nunca pongas a nadie como prioridad ante que a ti mismo. ¿Qué opinión tiene usted de esta historia? Cuando tenemos la carta del 2 de espada, también tenemos que tener cuidado con el 9 de oro, cuidado con dinero que se te puede extraviar. Cuidado con el 2 de oro, el 2 de espada con el 9 de oro, habla, cuidado se te pierde un dinero, cuidado se te cae un teléfono, cuidado se te cae algo de valor que se te puede extraviar. Ahora, el 9 de oro es una cartita un poco de mal augurio porque habla de un saco roto, últimamente tú sientes que el dinero no te alcanza, sientes que las cosas no te están saliendo bien económicamente. Pero ten paciencia, ten tranquilidad porque tienes el 5 de bastos, la carta del sol que habla de éxito, evolución, prosperidad, caminos que se abren. La carta del sol habla de que vienen nuevos comienzos. Después tienes el 8 de copas con la carta del emperador, te van a proponer un cargo dentro de una empresa, en el trabajo, en la parte laboral, se ve movimiento. La carta de la emperatriz, te vas a enterar de una barriga y esta barriga es por la parte familiar. La carta del 3 de bastos marca una reunión, compartir en familia. La carta de la sota de copas dice que hay un compañero o una compañera de trabajo que te va a invitar a salir, a tomarte un trago o a caminar. Te va a contar, a narrar alguna historia. La carta del 9 de bastos con la carta del 4 de copas. Es una carta que habla de cierta felicidad porque vas a lograr obtener algún beneficio. Me parece que te vas a graduar, vas a culminar un curso, vas a terminar una carrera, vas a terminar un taller, algo que estás haciendo. Y te va a traer muy buenos beneficios. La carta del 5 de espada. La carta del 5 de espada me parece muy interesante porque la carta del 5 dice, puede que no, siempre acabes en el lugar que tú quieres estar. Pero siempre acabarás en el lugar donde Dios quiso que tú estuvieras. Entrégale tu oración al Señor. El 5 de espada es una carta interesante porque con el 5 de espada hay que tener cuidado con las infecciones urinarias. Con el 5 de espada hay que cuidarse los riñones. El hígado, que habla del hígado graso, que hablan de las infecciones. La dermatitis, así que mucho cuidado con eso. La carta del 10 de copas te vas a enterar de la muerte de una persona cercana, un amigo, una amiga. La carta de las de bastos, prepárate porque viene algo a nivel laboral. El caballo de bastos, vas a visitar a tu familia. El 10 de oro, el 10 de oro viene acompañado con la carta del rey de copas. Vas a tener como una conversación con una hija o con un hijo. Porque está manteniendo una relación con una persona mayor que ella o mayor que él. Tu número de la suerte, Acuario, es el número 7241. Vámonos con Pisces. Acuario, es el número 7241.